la mierda que le eche lejos la olivia y la vaca pero lejisimo cansado de caminar bueno la olivia y la vaquita la vaquita 8 meses vamos Olivia vamos que esta sola vamos Olivia la olivia y la vaquita 8 meses la olivia vamos a ver si le ayuda Olivia vamos Olivia dale vaca a ver si le ayuda vaquita si tiene algo vamos Olivia vamos Olivia vamos Olivia vamos que esta sola vieja vamos dale vaquita dale prendete vamos mira dale Olivia dale me parece la matoche vamos vamos